Rigo Atur, su empresa líder en turismo centroamericano, lleva a Entera de Noticias y al Grupo Ignis del CTP de Puriscal a Panamá, del 27 al 30 de noviembre. No te separes de nosotros, porque estaremos en el lugar de la noticia. Recuerde, somos Rigo Atur. Cotice con nosotros, 8309-6287.